Los escorpianos en estos momentos van a estar viviendo sin miedo, van a estar como arriesgándose con todos los temas laborales de abundancia, de prosperidad, el arcángel Uriel está allí muy muy cerquita de ti si eres del signo de escorpio, diciéndote dale, activa, muévete, haz cambios, genera en estos momentos energía, utiliza la adrenalina escorpio para comenzar a acelerar procesos porque ya el pasado quedó en otra época, quedó atrás y lo que te dicen es tiempo de accionar, quieres atreverte a una relación, a un nuevo empleo, a un cambio, a una inversión, pídele al cielo asistencia y en este caso al arcángel Uriel, encendiendo velitas blancas, rojas, amarillas y leyendo el salmo 26, lee el salmo 26 si eres del signo de escorpio aunque allí recibirás un mensaje del cielo para ti.